El San José Obrero comenzó en la tarde de ayer los entrenamientos para afrontar una nueva temporada en la Primera Nacional de Balonmano. El club de Titerroy comienza con ilusión esta nueva etapa con muchas caras nuevas en su plantilla, entre ellas la del técnico conejero Joaquín Ruiz, que regresa al Balonmano con muchas ganas de hacer una buena campaña. La verdad que va a ser un año con muchas caras nuevas, empezando desde el banquillo con el nuevo entrenador, con los cuatro refuerzos nuevos, que aún falta un quinto que estamos buscando, a ver si podemos conseguir un lateral zurdo, y con caras nuevas también de la isla, pues con hasta tres jugadores que vienen del puerto del Carmen y jugadores que eran juveniles la temporada pasada con mucha proyección y que ya este año están integrados dentro de lo que es la disciplina del primer equipo. Los lanzaroteños volverán a luchar por estar en los puestos altos de la clasificación y poder, al final del curso, disputar esa fase final por el ascenso. Bueno, desde el minuto uno en pretemporada, eso es lo que se les ha, digamos, inculcado, que el objetivo es el que es, que hay una disciplina y que el club trabaja para estar en esas dos posiciones que te dan acceso a la fase de ascenso. Sabemos que no va a ser fácil, mucho menos, porque, aparte de que esta temporada va a ser más larga que la anterior, en vez de los 14 equipos que había en la temporada pasada, somos 16, y, pues, viendo en los medios de otros sitios, pues, ves que todas las plantillas se han reforzado. Tardes de buen mal humano la que nos espera otra temporada más en un pabellón de Tide Roy que se ha convertido en los últimos años en una cancha temida por todos los equipos de la Primera Nacional.